La Maratón por la Urbanización de los Barrios La Maratón por la Urbanización de los Barrios Hoy hacemos la Maratón por la Ciudad Más Justa Esta es la quinta edición de la Maratón que sale de la 31 En este caso, además de la urbanización, vamos a dar la pelea y la discusión por la situación de inquilinatos, por la educación en la ciudad Tratando de unir conflictos, de unir reclamos para construir entre todos una ciudad más justa Esta Maratón la organizamos entre muchas organizaciones La idea de la Maratón es que además de correr podamos problematizar lo que cuesta y lo que significa ser inquilino en la ciudad Lo que significa vivir en lugares que pueden ser desalojados Lo difícil que se hace es vivir en villas Y la idea es que la Maratón nos invite a través de postas a reflexionar y problematizar esa cuestión ligada a la vivienda La llegada de la Maratón es en el Centro Educativo Isauro Arancibia Que es un lugar que está en peligro, digamos, amenazado por el gobierno de la ciudad de ser desalojados Y que ese lugar sea tirado, dado de baja Después de que el gobierno de la ciudad invirtió 14 millones en su construcción Por la traza del Metrobús La idea entonces también es poner, visibilizar el reclamo que están haciendo los compañeros y las compañeras del Isauro Arancibia Centro Educativo donde estudian pibes y pibas en situación de calle Bueno, aquí estamos acompañando a todos estos ciudadanos de Buenos Aires Que se unen para esta Maratón Una Maratón que tiene una consigna que es por una ciudad más justa Que las asimetrías sean suprimidas Donde tengamos mejor educación pública, mejor salud pública Mejor transporte, se habla poco del obstáculo que muchas veces es la movilidad Cómo movilizarse dentro de la ciudad de Buenos Aires Por supuesto la vivienda, ¿no? Ese gran tema que es uno de los déficits más grandes y más injustos de la ciudad de Buenos Aires Que teniendo la posibilidad, teniendo presupuesto Nunca termina de decidirse para dar un paso concreto Con mayor acceso a la vivienda, a las viviendas sociales Que de una vez por todas empecemos a trabajar en la urbanización de las villas Integrándolas al espacio físico de la ciudad Y todo esto es lo que acá los compañeros se plantean como una ciudad más justa Nosotros creemos que hay que impulsar todas las iniciativas Que van en el sentido de esta propuesta Que es poder pensar entre todos de manera colectiva La posibilidad de tener una ciudad más justa De pensar cuáles son los parámetros Y la concepción sobre la justicia Y sobre la propuesta que queremos para la ciudad En ese sentido vamos a apoyar esta Y todas las iniciativas que creamos Que van en esa dirección La que se ve a las claras La que padecemos todos los días los vecinos del barrio En el proceso expulsivo que nos proponen Hoy el grupo de vivienda y hábitat Que forma parte de la boca resiste y propone Está acompañando el proceso de 52 desalojos Que están en curso en este momento El año pasado en el barrio 1.106 vecinos de nuestro barrio Fueron expulsados O sea la propuesta que nos hacen es Una política orientada a fomentar, solventar Y sostener el proceso de especulación económica De los grupos inmobiliarios Y retirar toda política pública Que vaya en sentido de beneficiar a nuestro barrio A los sectores populares A las claras se están sustituyendo Una población por otra Eso implica la expulsión de todos nosotros del barrio Allí estuvo muy linda la jornada Cuando se llegó allí frente al Parque Lezama A las puertas del Isauro Arancibia Al Instituto Isauro Arancibia Ahí hubo un escenario Se dijeron algunas palabras Un par de grupos musicales Que lo hicieron muy bien Así que vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!